¿De quién es el mirar? ¿Qué atisba por mis ojos? ¿Cuándo pienso que veo? ¿Quién continúa viendo mientras estoy pensando? ¿Y qué caminos siguen, no a mis tristes pasos, sino a la realidad de haber pasos conmigo? En la penumbra a veces de mi cuarto, cuando para mí, aún en el alma casi ya no existo, en mí el universo adquiere otro sentido. El de una mancha tenue de ser consciente sobre mi idea de las cosas. Si encendierais las velas y no existiese solo la vaga luz externa de no sé qué farola y dónde, encendida en la calle, yo tendría el deseo fosco de que nunca hubiera, en vida y universo, más que el momento oscuro que es mi vivir ahora. Un momento afluente de un río siempre yendo a olvidarse de ser, espacio misterioso entre espacios desiertos, cuyo sentido es nulo y donde la nada es nada. Y así la hora pasa, metafísicamente. Mis ansiedades caen, rodando en la escalera. Se balancean mis deseos en medio de un jardín vertical. En la momia, la posición es absolutamente exacta. Música lejana, música excesivamente lejana, para que la vida pase y se olvide de recoger los gestos. Música lejana, música excesivamente, Música lejana, música excesivamente,